Y ahí estaba Fabio Enseña, bregando a destrabar el celular, pero llegó un poco tarde porque el animal ya se había puesto de pie. Estaba muy feliz, muy conforme, y cómo no, si su propietario, don Saúl Castañeda, que dice que maneja más de 12 mulas, la tiene muy bien, muy mansita. Una mula, y mire, la pueden tocar por donde sea, una mula que se deja hacer el cosquilleo por debajo, por un lado, por atrás, y dice que es muy buena para arrastrar madera, para cargar canastas, para tomate, para que la pongan a hacer. Su precio, 4 millones, edad, 4 años, y ahí estaban los compradores, ofrecieron una buena platica, pero él no rebajaba nada, porque decía que la mula valía la pena. Esas son las mulas de Copervo y Acá.